Ya amaneció y hoy todo es como ayer Y aunque este sol me invita y no saldre Observaré tus fotos otra vez Para intentar sentirte aunque no estés ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Con tanto dolor Por este amor ¿Cómo olvidar? Si me enseñaste a amar Si fuiste quien cambió todo lo que sé Si fue tu amor que me hizo tanto bien Pero al partir heriste mi alma al fin ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Tanto dolor Por este amor Recuerda bien Aunque sientas que es el fin Yo aún estaré ¿Cómo olvidar? Porque aún te amo así Porque aún te amo así Porque aún te amo así No hay nadie como tú ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Tanto dolor Por este amor ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Con tanto dolor Por este amor Con tanto dolor Por este amor Con tanto dolor Con tanto dolor Con tanto dolor En el refuses Queda Chief En el reduz El otro Cuatro Por esta Con tanto dolor ¿Por qué Por este nivel De igual